La Fundación Institucionalidad y Justicia y la Sociedad Dominicana de Diarios criticaron que sectores políticos se distraigan en temas divorciados de las problemáticas sociales en franca alusión a los recientes hechos violentos que se han registrado en el país. Patricia Dupré nos acompaña en directo y nos presenta los detalles. Adelante Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. El atentado contra el ex-basebolista David Ortiz y los recientes asaltos a mano armada encienden las armas en sectores de la sociedad civil. Servio Tulio Castaños hizo un llamado a abocarse a la creación de políticas públicas para combatir las nuevas modalidades del crimen y a no distraerse con el controvertido tema de la reelección. Hago un llamado a la clase política en sentido general a que nos concentremos en los problemas que están preocupando a la sociedad dominicana y que no nos enfoquemos en un debate que eventualmente pudiese ser o encadenar en una reforma constitucional. De su lado, Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, consideró que se debe fortalecer el compromiso de enfrentar los principales males sociales. Yo creo que a las autoridades les corresponde también trabajar en la dirección que sea necesaria como para controlar la violencia. Hay acontecimientos a veces que no se salen de control. Por ejemplo, las situaciones como el atentado a David Ortiz, donde se involucran cuestiones que todavía no están esclarecidas y capaz de esclarecer. Pero pienso que también son consecuencias de una cultura de violencia que hemos dejado que el sicariato vaya tomando cuerpo y, por tanto, que haya gente que se dedique a matar. Estos actores sociales coincidieron en que es impostergable la aprobación de legislaciones más severas como la rezagada modificación del Código Penal. Es la información que tengo por el momento. De esta manera, vuelvo contigo.